Es la hora en que la señal de Promo Estéreo toma el control, toma el control. Trayendo para ti la mejor información. Escucha y disfruta. ¡Venga! ¡Bravo! ¡Veis a la cámara! Amigos de RTV Show, Radio, ¿cómo están? Muy buenas tardes, soy su amigo Alex Bober, les doy la más cordial bienvenida, ya juevesito, ya casi, casi, ya fin de semana, 4 de abril, para algunos todavía de vacaciones, como bien saben, por lo menos ya todavía los niños andan de vacaciones, y ahorita vamos a hablar de alguien que está todavía disfrutando de unas buenas vacaciones sin sus hijos. Vacachoneando con el vacachado. Ahora sí huele, pero aquí estamos cumpliendo como siempre, como todos los jueves, saludo, ahorita aprovecho de una vez para que no digan que no me olvido de ustedes, a nuestra amiga Miriam y a nuestra Gaby que están allá en Morelos cubriendo un alcohol, le dijo un evento de alcohol, no, 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 confundo, ¿cómo se llama lo que nos dijo? El torito de allá de Cuernavaca para ver qué tal sirven la cena y todo. Están haciendo una cobertura allá en Tepoztlán y saludos a las chicas. Y bueno, antes de entrar en materia con el tema que traemos, evidentemente como siempre traemos dos, pero por supuesto primero les doy la palabra aquí a mi amigo Isabel, el productor del programa, a John Ruiz. ¿Cómo estás amigo? Muy bien, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una transmisión más de su programa favorito, ARTV Show Radio. Para mí es un gran placer saludarlos en esta calurosa tarde. Reciban un fuerte abrazo. Recuerden que vamos en una transmisión a nivel internacional desde nuestra casa promo estéreo. Recuerden que nuestra plataforma de repartición en todas las redes y todo, recuerden que es orbepromo.com.mx, no verdad, es orbepromo.com nada más. Sí, perdón, es orbepromo.com. Salud, salud John. Salud, salud John. Puro vacacho, puro vacacho. Tiene bien disfrazada. Yo vi cuando la rellenó. Y bueno amigos, recuerden de visitarnos en orbepromo.com, donde están todas las plataformas por las que vamos de manera simultánea en vivo. Y también recuerden que vamos por la plataforma de moda Spotify, dentro de Spotify buscan Promo Estéreo y ahí encuentran su programa favorito ARTV Show Radio. Y ahí se queda el podcast guardado para cuando tengan la mejor oportunidad de escucharlo, si es que no lo pudieron escuchar en vivo. Acabo de hacer la prueba, si te metes a Spotify, también puedes digitar directo ARTV Show y te manda ARTV Show. Ah, mira, eso está muy bien. Es un buen punto. Muy buen punto. Pueden encontrar su entrevista o la plática que tenemos, como quieran verlo. Literal, Spotify. Ya no hay que meterse a Promo Estéreo. La verdad no me acordaba de eso, yo puse a ARTV Show y sí sale. Sí sale ARTV Show. Ah, excelente. Entonces, bueno, pero ya sea por una o por otra, por Promo Estéreo, que es nuestra casa de transmisión, o directamente ya por ARTV Show desde Spotify, que es la plataforma de moda. Y bueno, amigos, también les hago la más cordial invitación. Recuerden que Trajes John está vistiendo a todo México. Los invitamos a todas las tiendas sucursales de la Nueva Lagunilla en Trajes John, donde encontrarán grandes descuentos para todos nuestros seguidores que digan en vitrina ARTV Show, descuentos del 50 y hasta 60% de descuento. Ahorita está muy de moda, déjenme comentarles rápidamente, el traje de lino para esta temporada de calor. Tenemos colores bien, bien padres, en rosa, en todos los colores pastel, para niño y caballero. Y recuerden, para todos los eventos y celebraciones. Y ahorita que ya vienen las graduaciones, también en Trajes John, grandes descuentos y todos los modelos de moda. Y bueno, también los invitamos a tiendas virtuales de trajesjohn.com, de igual manera, con grandes descuentos. Y de la misma manera, no dejen de visitarnos en la página web de artvshow.com, aquí sí es, .mx. artvshow.com.mx, donde recuerden que tenemos a todos nuestros corresponsales en todos los eventos que hay en la semana, alfombras rojas, presentaciones, todo el medio artístico, con la información más veraz y oportuna y actualizada. Y bueno, mi querido Alex, pues ahora si vamos a ir entrando en materia, déjame presentar a una de las conductoras invitadas, ¿no? Claro que sí, adelante, por favor. Por favor, Mariana, saluda a todo tu internacional auditorio, bienvenida. Hola, mucho gusto, mi nombre es Mariana Dutado. Hola, mucho gusto. Oh, ¿qué pasó? Dejó el rebozo allá afuera. Sí, dejé mi rebozo allá afuera. Es que yo vengo de la ciudad hermana de Tecámac, aquí cerquita. Ah, sí, sí, sí. Ah, ok, ya se la sabe. No, 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 de Tecámac para el mundo. Desde Tecámac para el mundo. Ahora sí es Tecámac para el mundo. Excelente, mi querido Alex, y pues hazme el favor, ¿no? De presentar a nuestros queridos ya invitados, ya no son invitados, ya son de casa, ¿no? Porque ya han venido varias veces. También hay que mandarle un saludo a nuestro amigo Oscar, que es también parte del equipo Conductor Base y que es el contacto con nuestros queridos invitados del día de hoy. En realidad, no sé por qué Oscar no está aquí, a decir verdad. Porque no fue requerido. Yo pensaría que Oscar era el primero que debería estar aquí, ya llegué y todo. Es que si no, luego no alcanza el bacachá. Pero bueno, claro que sí, traemos a nuestros amigos de Metamorfosis, los cuales nos vienen a hablar de un gran evento que tienen ya en puerta, y que, bueno, por favor, evidentemente, que por ahí hay una incumbencia a nuestro amigo Oscar, pero por supuesto, qué mejor que ustedes para definirnos, hablarnos ahora a la gente de aquí, a los radioscuchas. Ahí le dan moche. Claro. No, creo que él se… Ah, él es el que se mutila. Luego les cuento. Dice que ahí lo acuchillaron. No es cierto. Fues hablado más bien. Es parte de la dinámica. Entonces, por favor, amigos, adelante, quien quiera iniciar, si quiere ponernos la palabra. A ver, Angie, por favor, saluda. Exacto, y demás. Muy bien, qué honor, muchas gracias. Gracias, John, gracias por invitarnos. Realmente, pues sí, como dices, ya me siento un poco parte de esta casa. Ya hasta me está gustando. Ok, ok. Me siento realmente muy feliz de estar aquí hoy con ustedes, pudiéndoles compartir pues lo que es nuestro evento, de poderles platicar un poquito de lo que hacemos, de lo que pues venimos compartiendo. Bueno, me presento, mi nombre es Angélica Salazar, yo soy instructora principal en Firewalking, también soy licenciado en enfermería y bueno, pues creadora también de metamorfosis. Excelente, mi querido Manuel, ahora sí también, saluda a todo tu internacional auditorio y platícanos un poquito, digo, obviamente preséntate y para ir poniendo en contexto, porque aunque ya has estado con nosotros en televisión, ya han estado algunas ocasiones en televisión, también es otro mundo nuevo aquí el radio. Hay quien sí repite la televisión en radio, pero aquí llegamos a un público más juvenil y todo, entonces también para poner en contexto lo que es metamorfosis y tu presentación, mi querido Manuel. Claro que sí, John, muchas gracias. Nuevamente, un gusto y un placer estar aquí. Alex, muchas gracias por el espacio. Y sí, pues como decías, ya nos sentimos como de la casa, ¿no? Ya son parte de la decoración y todo. Claro, de hecho, requiero mi calendario. Ok, ok. De hecho, requerimos la cuota de recuperación. Así déjalo, todos con el calendario. Y sin problema te conseguimos el calendario. Vamos a sacar unas fotos en tanga del Alex. No, no, acuérdate que tenemos unos calendarios guardados. Ah, sí, ah, sí, cierto. Y son de puros transformers. Ok, ok, ok. A ver, ¿de cuáles transformers? Puro trans. Ah, ok. Ahora, saludos a nuestros amigos. Por cierto, no, y sí, cierto, porque recuerda que somos inclusivos y te damos ahora sí que espacio y voz a todo mundo, a cualquier segmento de la población. Claro, sí, un abrazo y dos abrazos y tres abrazos a mi querido amigo Óscar Zamudio, agradeciendo que sea el enlace, el contacto por el que estamos aquí y yo cuando llegamos le echamos un mensajito y está un poquito enfermo, está malito. Está bien enfermo ese señor. Sí, sí, sí. Y también está mal de salud. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Sí. Ah, ok. Sí, y bueno, pues agradeciendo nuevamente el espacio y bueno, pues que platicándoles, ¿no? La vez pasada que estuvimos con ti en televisión te contábamos que estábamos por lanzarnos la primera edición de nuestro bebé que es Metamorfosis y pues ya lo lanzamos, ¿no? ¿Qué es Metamorfosis para todo nuestro público? Fíjate que, bueno, me presento rápidamente, mi nombre es Manuel Maiz, soy entrenador en técnicas de alto impacto y firewalking y bueno, ya casi una década de ser entrenador, de ser coach, por ahí con algunas distinciones y con eso pues nos llevó a, con ese conocimiento que tenemos Angélica y yo, bueno, está formada lo que es Metamorfosis y de ahí sale pues este entrenamiento que prácticamente es un full day donde vas a tener técnicas de alto impacto donde vas a romper con tus creencias limitantes, donde vas a, ahí vemos mucha gente atorada, hay mucha gente atorada en lo que son sus emociones y en sus procesos de avanzar y aquí vas a tener pues la oportunidad durante todo un día de hacer un proceso donde vas a poder romper tus creencias limitantes y todo eso pues que no te está dejando avanzar y eso pues lo hacemos a través de algunos elementos como el elemento principal que es el fuego, que es la caminata sobre fuego, entonces se dice que todo lo que es tocado por el fuego pues es transformado, durante el día hacemos un proceso donde cuando tú atraviesas ese camino de fuego pues estás atravesando tus creencias limitantes, tus cuentos que te contaste y te das cuenta pues que hay otras cosas. Amigo, la primera pregunta que me viene a la cabeza es que este tipo de experiencias, por decirlo de otra forma, lo hacen regularmente, es que nos gustaría que iniciaran tal vez en esa parte o que iniciaran, bueno, yo he escuchado coach, coach de vida, algunos se presentan así. Aparte certificados. Exacto, justamente quería saber que nos platicarás de esa parte, sí, fíjate que me certificaste cuánto o qué involucra o en qué consta certificarte en esto. A ver, Angie, por favor. Sí, bueno, mira, nosotros, bueno, personalmente te hablo de mí, yo llevo un año perteneciendo a lo que es la tribu de Firewalking Latinoamérica, Firewalking Latinoamérica tiene un instituto en Dallas, Texas, y pues es el mismo instituto que nos certifica. Bueno, nosotros contamos con un líder que es nuestro máster de másters, Daniel Fernando Vázquez, que aprovecho para enviarle un saludo, él es nuestro máximo ahí dentro de la tribu de Latinoamérica y pues bueno, él es básicamente quien nos ha estado guiando en todo este camino. El coach de coaches, ¿no? Sí, claro, él es quien nos certifica para nosotros poder darles o compartirles estas, bueno, 27 dinámicas que son de alto, de alto impacto. Me gustaría hacer una pregunta, de acuerdo a lo que comentabas sobre que el fuego transforma, platícame un poquito más sobre cuántos días, es diario, es por meses, es un curso de cómo funciona esto, porque hasta donde yo creo, la terapia holística, que es más o menos a lo que van enfocados, lleva como, son procesos cortitos, no son muy, ¿me puedes ayudar? Claro, de hecho, por eso está muy distinguido lo que es el coaching, porque va directamente a lo que es el proceso, a la raíz del problema. Entonces, ¿qué hacemos en metamorfosis con lo que nosotros le llamamos un RTL, que es un día, todo un full day? Llevamos al participante a encontrar sus emociones, a encontrar sus, son dos días, ahorita te platico el evento completo, pero bueno, durante esa primera etapa, llevamos al participante a encontrar sus creencias limitantes, y lo que no lo está dejando avanzar, y mediante elementos como el fuego, o como la tabla, que tienen un proceso, y la rompen tipo karateka, por ahí tenemos algunos videos, síganos en Facebook, Manuel Maiz, y entonces cuando tú rompes esa tabla, prácticamente pues lo que estás rompiendo, son las creencias limitantes, todos, 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 tenemos desde que, desde que el núcleo de nuestros papás, pongamos lo que empieza ahí, tenemos un círculo de creencias limitantes, que es con lo que, un círculo de creencias, y algunas de ellas limitantes, que son con las que estamos operando, y ahí pues en ese día, pues prácticamente las eliminamos, y ahí es cuando viene que hacemos, un entrenamiento híbrido, porque durante el día, el entrenamiento empieza a las 12 del día, y durante la noche, pues vamos a tener una velada, una velada con medicinas ancestrales, y terminaremos el evento, en la mañana del domingo 28, con un poderoso temazcal. Increíble. Que parte de lo padre de todo esto, es que no necesitas ser, alguien ya con experiencia, o sea, puedes llegar a este mundo nuevo, sin tener experiencia previa, y puede, ellos te capacitan, digamos, para, ellos te perfilarán, para, hasta donde puedes llegar, obviamente, porque si, obviamente, que si, hay actividades muy de alto impacto, que no ven que estés preparado, pues no te van a arriesgar, de ninguna manera, pero si, te van a ayudar, a romper tus límites, aunque no estés, en este mundo, de las actividades de alto impacto, pero si, lo padre de todo esto, es que aunque no tengas, este, experiencia previa, puedas caminar, por ejemplo, en fuego, que es algo muy impresionante, bueno, es como carbón, o algo así, no, que es una de las finalidades, estrella de la noche, digamos, no, a ver, por acá, Angie, que nos conteste. Sí, realmente, es un, es un camino de brasas, sí, como bien te comentaba Manolo, pues hay una dinámica, en la cual, pues hacemos, partimos una tabla. Pero si me preparas, digamos, no me avientas ahí, nada más al fuego y ya. No, jamás. Y rociado de gasolina. Y córrele, cabrón. No, ahora córrele. De hecho, eso es lo mágico, que todos caminan por su propia voluntad, realmente. Porque si no te quedas ahí, te quemas, ¿no? Pues, nosotros decimos que no te quemas, realmente, decimos que el maestro, pues, el maestro fuego, pues está, está presente en nuestro entrenamiento, en nuestra vida, pues para transmutarnos, para transformarnos, entonces nosotros cuando hablamos de sufrir como alguna pequeña quemadura, porque pues puede suceder si no estás intencionado, claro, pues realmente, nosotros decimos que te da un besito, y entonces, pues tú no besas a alguien que no quieres, ¿verdad? Entonces, lo mismo, lo mismo sucede con el fuego, el fueguito, pues nada más besa a quien quiere ser transformado, ¿verdad? Entonces, tú no te preocupes. De qué manera, digo, hasta donde se pueda contar, porque entiendo que a lo mejor son cosas que no hay como vivirlas en el curso o en el taller, ¿cómo preparas a la gente mentalmente para que pueda llegar a ese objetivo? Porque recordemos que es nada más dos días de taller, ¿no? ¿A poco ya en dos días, si nunca he tenido un acercamiento de este tipo, ya puedo caminar? Digo, obviamente de la mano de ustedes, los expertos, ¿no? Claro, no, realmente, pues es todo un proceso, ¿no? el tema del crecimiento personal, pues yo creo que es un camino de vida totalmente que tenemos que recorrer. Realmente, como dices, pues quizás en dos días no lo logres al cien por ciento. Pero si me ponen a caminar. Claro. Si voy con toda la actitud y hago todo lo que los coaches me digan, ¿sí lo logro en dos días? Claro, claro, hasta en uno. Órale. Sí, realmente esas dinámicas de caminar sobre fuego y todo son realmente transformadoras. Como él te comentaba, pues cuando nosotros somos niños y durante el proceso de la vida, pues nos vamos llenando de un sistema de creencias. Todo lo que somos los humanos, pues somos un sistema de creencias. Entonces, al final de la dinámica, pues es colocar en esa tabla todo ese sistema de creencias que no te ha servido de nada, que no te ha funcionado, que no te ha llevado al siguiente nivel, al nivel que tú deseas estar. Entonces, al momento de nosotros partir esa tabla, pues partimos con ese sistema de creencias. Al llevarlo al maestro fuego, luego es en donde nosotros con justo esa tabla que tú partiste, que tú ya trabajaste durante todo un día, pues las vas a, vas a caminar sobre ellas, sobre esas brasas, tú vas a caminar y vas a dejar ahí pues todo, todo lo que no te ha permitido avanzar. Oigan amigos, a mí me gustaría preguntar, bueno, están preguntando aquí en el público, ¿qué van a servir para que aguantes caminar sobre él? Guatachá. Igual ya al calor de unas alcoholes. Una cañita. Ahí se están las incendiando, ¿no? O sea, a la hora del registro, ahí en el formulario, ahí ya viene que bebida toman y ya. No, no es cierto. Fíjate que alguna vez vino también una, vos no sé si recuerdas, vino también una coach, que también hacía, hablaba sobre eso, y sobre lo de doblar una varilla con el cuello, ¿crees que no? Es que le estás quitando la sorpresa a todo. Ya quiere contar todo el entrenamiento. No, no, digo aparte, que había venido, no te sé si te acuerdas, que no me acuerdo cómo se llama, pero vino y venía a hablar sobre de eso. Claro, sí, es una de las 26 dinámicas de alto impacto que tenemos, que es también doblar la varilla con el cuello. Todo, todo tiene una explicación y como caminar por fuego, por ejemplo, para que se den una idea en. Para que se den un quemón. Un quemón. En las rosticerías, el pollito ahí que estando a la vuelta está por ahí de 250, 300 grados ahí, y nosotros. También te enfierran ahí ahorita. Y nosotros caminamos sobre 800 grados, sobre 800 grados, entonces preparamos tanto la mente, el cuerpo y el espíritu para poder caminar sobre, sobre ese fuego y pues obviamente que tengas la evidencia de que puedes llevar tu vida, tus finanzas, tus relaciones al siguiente nivel. Si puedes caminar por fuego, pues puedes hacer lo que sea. Adicional a esto, a mí me gustaría compartir con el público, qué es lo que verdaderamente, en lo que verdaderamente necesitamos creer, no sé, Dios, Allah, Universo, Madre, Gaia, ¿en quién debemos creer? En San Charbel, en San Charbel, en la Madre, para que todo esto sea posible, porque sí creo que hay una energía suprema que nos rige a todos, pero, ¿quién es? Sí, mira, nosotros en Firewalking, a nivel personal de nuestra vida, para no meternos en problemas, pues nosotros no tenemos nada de religión dentro de esto, entonces, pero sí tenemos un lema muy fuerte de toda la tribu, que es que todo lo que necesitas está dentro de ti. O sea, pero cuando los aventas al fuego, por lo menos sí les echa su bendición, ¿no? Tantita agua bendita también. Si a mí te caes siempre, no te preocupes. Predio a haber firmado, me des lindo. Sí, obvio. Sí, claro, por supuesto, imagínate que sí pasa. Es lo primero. Usa una bendición y su patada, órale a caminar. Sí, no, ahí cabe mencionar que pues tanto Angélica como yo, y el personal que está a cargo del evento, pues somos entrenadores certificados. Nosotros para poder haber dado un evento de Firewalking, tuvimos que caminar por lo menos en un solo evento, 108 veces sobre el fuego, para podernos certificar como instructores. Entonces, pues ya llevamos por ahí como mil caminadas sobre el fuego. Entonces, traemos la experiencia, traemos la certificación, y bueno, y sobre todo pues traemos la visión, y pues nosotros decimos que toda persona que tenga una experiencia con nosotros, sí o sí, pues su vida tiene que ser transformada. Aparte de eso, les impacta en su vida cotidiana, ¿no? En su trabajo, porque al liberar nuevas barreras, enfrentas de otra manera la vida, y te ayuda para tu día a día en el trabajo con la familia y todo, aguantar a la tóxica más y todo, ¿no? Digo, si ya caminé sobre el fuego. La tóxica. Sí, exacto. Oigan, perdón, ya me acordé de la nuestra, a ver si la conoces, creo que Angie. Sí, claro, mi compañera, un abrazo, Ana Belén, claro, también instructora de Firewalking. Era, 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 era este, tenía una, tenía una sección. Sí. Ah, una sección con nosotros aquí. Es del mismo equipo prácticamente. De hecho, de hecho, y allá aprovecho para hacer el comercial, fíjate que nosotros en, en marzo del año pasado, por primera vez caminamos sobre fuego como participantes, y Ana Belén fue nuestro staff, o sea, ella, ella nos ahí, y bueno, ya de ahí vino la oportunidad, y un mes después nos abrieron las puertas y estuvimos en Cartagena, Colombia, certificándonos como instructores. Órale. Y dos meses después estábamos en el Guaral, en Perú, certificándonos como instructores principales de la tribu, y bueno, pues ahorita estamos en el camino de la maestría, y representando orgullosamente a México, en este lado de la mañana. Venga, qué bien, sí, porque esto, todo esto del Firewalking tiene impacto en toda Latinoamérica, ¿verdad? En todo, en todo el mundo. En todo el mundo, wow. Nosotros somos Firewalking Latinoamérica, pero bueno, Firewalking está respaldado por, por el instituto, que está en Dallas, Texas. Órale. Oye, y amigo, y para cuándo va a ser el evento, cómo, y aparte también, cómo es la orden del día de lo que, dentro de lo que se puede decir, obviamente, para no revelar el, el secreto y el misterio de lo que van a encontrar, pero más o menos una probadita del orden del día, cómo va a ser la dinámica más o menos dentro de lo que se pueda contar. ¿Sí te dan de comer? Claro, claro. Tus tres comidas. O ya tengo que ir comida. Es parte de, de, de tu fortaleza mental. Y así no te comienes a los compañeros. O me llevo mi hamburguesita. Por favor, y papas. Y mi coquita. Pues mira, va a ser este 27 y 28 de abril, el lugar donde, donde se abrió para hacer esta primera edición, es un lugar muy mágico, es, se llama, Teopantli, Teopantli, es, es, es un espacio de tres temazcales, donde está el temazcal catalogado más grande de Latinoamérica, que es el Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Temazcal, abrieron un paréntesis ahí, ¿qué es un temazcal para los que no estén tan adentrados en el término? Angélica me va a ayudar. Angélica, ¿qué es un temazcal? Ahorita, perdón, abrimos un paréntesis y regresamos, nada más para también, pues es informativo para todo el público. Un temazcal, es un espacio que se abre, normalmente pues hay un huequito dentro de la tierra, en el cual se colocan algunas piedritas, que son, pues las abuelitas, como se les llama. Como fuera barbacoa. Vaya, se llena de vapor todo por dentro, sí, con un poco de agüita que se prepara previamente. Con plantas medicinales. Ajá, con plantas medicinales. ¿Te envuelven? No, 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 el temazcal de hecho está cubierto. ¿Pero tú te metes al hoyo o cómo? No, tú te metes, es como un iglú, por así decirlo, como una estructura de iglú. ya sé cuál es, sí, sí, cierto. Y ya en el centro, ahí se ponen las piedritas. Hay como un chamán ceremonial, una cosa así, ¿verdad? ¿Va a haber sustancias raras o no? Obvio, obvio, va a haber medicina ancestral. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Ya sabes. ¿Sustancias raras no lo sé? Es que, es que para mí no son raras, no sé si para qué sean raras. Sí, sí, es que te dicen. Peyote. Es que, oye, es que te van a decir, vas a hablar con las piedras, con los árboles, y no es raro. Vas a hablar con tus antepasados, cariño. pero muchos se dicen así, ¿quieres hablar con toda la familia? No sé qué, yo, ¿qué? No, pues no más, o sea, por eso decía, vas a hablar con tus perros muertos, vas a hablar con... Sí, sí. Bueno, y perdón, Manuel, síguenos diciendo, bueno, ya nos aclaró lo que es el temazcal, y síguenos explicando los problemas del evento, y la orden del día del evento. Va a ser veintisiete y veintisiete y veintiocho de abril, repito, en lugares Teopantli, el día veintisiete, el registro es once treinta, arrancamos el evento a las doce, y va a ser el full day, lo que les mencioné, en el full day, pues vamos a vivir... Son dos días, ¿verdad? Son dos días, veintisiete y veintiocho, durante lo que es el full day, pues vamos a vivir lo que son las técnicas del tu impacto. ¿Pero son días separados o son seriados? Son seriados. Si saliste al uno, tienes que ir al dos. Hay que... De hecho, no salimos. Ok, ok. Es el corrido. Es un encerrón. Es un pequeño retiro. Si te has aventado setenta y dos horas en el torito, carnal, no problema. Solo cuarenta y ocho. Solo cuarenta y ocho. Y bueno, el evento que es el full day, estará terminando por ahí de ocho, nueve de la noche, y a las diez de la noche, pues estaremos teniendo la fortuna de estar ahí, en un lugar mágico, que es un lugar ceremonial, ahí en Teopantli. De hecho, han tenido muchas entrevistas ahí de National Geographic. ¿A dónde está Teopantli? Exactamente, está en Xochimilco, pegadito a la zona de Temazcales, y la pista de canotaje. Ya en el momento, los que se inscriban, se les pasa la ubicación exacta. Sí, pero digo, para que más o menos vayan... ¿Tenemos algún cupo limitado? Sí, claro, quince personas. De hecho, hoy venimos a dejar... Ah, ok. Venimos a dejar los últimos dos dos por uno. ¿Va a ser dos por uno? ¿Es justo la promoción? Déjame terminar de decir, vamos a tener esa velada mágica, es que quiero contestar la pregunta de Alex, y se la quiero contestar. ¿Cuál, cuál? Y entonces, a las diez de la noche, vamos a empezar esa velada, que es una velada mágica, es una ceremonia ancestral, donde la guía van a ser los niños santos, mejor conocidos como unguitos, el rapé y la sananga. Y bueno, por ahí de las siete de la mañana, terminaremos la ceremonia, con un tema del amanecer, muy hermoso, muy hermoso, te conecta contigo, con tu corazón, con lo que tú creas, y con lo que estés buscando. Y de ahí, pues, por ahí nueve de la mañana, estaremos entrando al bonito Temazcal para cerrar. Se va a acampar. O sea, se queda a vendarse toda la noche. Es correcto. Pero si duermes, ¿no? Pues ya depende de ti. Si ya tú decides, ya porque en la ceremonia, pues, prácticamente se da medicina, se abre el espacio, y pues ya, el que quiera dormir, pues duerme, ¿no? Y el que no, pues lo disfruta. Ah, ¿sí? Oye, aquí, ¿sabes qué pregunta entraría? ¿Te acuerdas? Porque seguimos invitados, y justo hoy me escribió nuestra amiga, Guadalupe Armenta, no sé si igual la conozca. Ella es otra cosa, bueno, quiero entenderlo, ella sí dice ayahuasca, es algo diferente, ¿no? Sí, O parecido nada más. También es una medicina ancestral el ayahuasca, pero nosotros no facilitamos todavía, por ahora, el ayahuasca. Pero a lo que voy, o bueno, aquí va mi pregunta, en la ayahuasca, que estamos invitados John y yo, y nos volvieron a invitar, por si ya te platico, nos pidieron que dejáramos de comer tanto carne, como bebidas, y en realidad por eso no hemos ido. Si es que a ti te encanta comer carne, pues como. Meter carne, digo, entonces, este, comer carne, no, sí. Y comer carne, y comer carne roja. Y comer carne. Tomar alcohol, claro. creo que incluso hasta tienes que dejar de tener relaciones sexuales. Sí, exacto. ¿Es algo parecido, o no tiene nada que ver, ya con ustedes? Es que la ayahuasca es más fuerte, creo, ¿no? Mira, la ayahuasca son raíces, raícitas de la selva. Pero sí son alucinógenas un poco. claro, claro. Y los honguitos, claro, y los honguitos, pues son más una planta. Más benigno. Son igual, los dos son buenos, los dos son medicinita. Pero respondiendo a la pregunta, ¿también hay que hacer eso? Sí, 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 es una dieta, es una dieta, y básicamente sí, si tú realmente quieres hacer un verdadero trabajo, pues hay que adietar. ¿Por qué? Pues porque también el cuerpo es resistente, también la comida es resistencia. Pero los, todos los que quieran ir, que del público que les esté llamando la atención, ir al evento, ¿es recomendable que hagan esto? Mínimamente. ¿O cuál es lo mínimo requerido? Ajá, mínimamente, yo lo sugiero que lo hagan, si quieren vivir realmente la experiencia, que lo hagan. Para contarlo. Pero sí, mínimamente, porque pues lógicamente hay gente que, pero qué es mínimamente. A eso voy, a que normalmente, pues hay gente que adieta hasta siete días, siete, cinco días para llegar a un proceso así, pero yo pues recomendado, pues también lo puedo decir que un día, dos días mínimo, está, está perfecto. O sea, no te puedes llevar tu abacachito. No, no, ¿Qué cuidado? Para la salida. Para aguantar toda la noche. Si hay indicaciones básicas. Pero qué cuidado. Si hay indicaciones básicas y hablando de la comida, nosotros les sugerimos que el día que va el veintisiete, por ejemplo, que van a entrar antes de las once de la mañana, ya no consuman alimentos, por lo menos hasta las once de la mañana, que un día antes, pues no hayan tenido relaciones sexuales, que no coman carne, que no, si consumen algún tipo de droga, pues que no. O sea, o sea, que en ayuno, bueno, no hay uno porque consumiste en la mañana, pero todo el día sin haber comido nada para llegar con ustedes en cero. Pues tienes hasta, si el evento empieza a las doce, tú tienes hasta las once para comer. Por eso, te digo, y hay ningún alimento, o sea, ya no digamos carne, sino ningún alimento. ¿Dos días después sin comer? No, sí, ahí hay alimentos y bebidas. Puedes comer fruta, puedes comer un poco de semillas. pero no, o sea, te refieres, agua, alimentos vivos. No carnes. No carnes, no irritantes, no café. no café. Sí, o sea, unos taquitos de pollitos, sí, ¿no? Claro, claro. Te puedes desayunar una pechuguita y ya. O sea, la michelada tiene que ser antes de las once de la mañana. También, antes de las once, por favor. Mínimo. Ok, ok, Y cupo, seguíamos, o nos das una, más o menos un organigrama del, este, del evento, más o menos. ¿Qué es lo que va a encontrar el público? Como son eventos que vamos muy profundo con el participante, y obviamente el participante se va con su vida transformada de ahí, entonces el cupo pues es limitado a quince personas, quince personas, nada más, por ahí ya tenemos, creo que nueve ya confirmadas y pagadas, y por ahí dos por confirmar, entonces sobran cuatro espacios. Ah, ok, pero entonces cuando dijiste quince te referías al cupo total. Cupo total. No a, no a la promoción de dos por uno. No, solo vamos a dejar dos, dos, dos por uno a quien, a quien nos contacte, contacte la dinámica que ustedes quieran poner, que sea por medio del programa, que, que diga que vio el programa, que estuvo en el programa, y les damos el, el dos por uno. ¿Y podemos hacer la cobertura de RTV Show? Claro. Por supuesto. Dice, no, es que Oscar, es que Oscar va a ser mi, mi participante de honor. Pero ese, ese güey tiene un chico chico. ¿Va a ser el sacrificado de la noche o cómo? Claro, va a ser, Oscar, amigo, la verdad es que vas a ser el conejillo de Pascua. Va a ser el crucificado. El chico expiatorio. No te lo queríamos decir, amigo, pero bueno. Chicos, ¿sí tienen alguna promoción de cumpleañero o algo así? Como en los restaurantes, ¿no? Pues no, no la tenemos, pero la abrimos, la abrimos. Ah, bueno, yo, yo les presento mi INE. Listo, la abrimos, la abrimos. ¿Cuándo es su cumpleaños? El veintiocho. Uy, genial. Más bien está pidiendo descuento para ahí. Ya de una vez, está anticipando su lugar. Si ya te dieron el dos por uno, pues ahí estaría, ¿no? Ahí estaría. Nada más tienes que llevar a tu amiga, para que ya. Una amiga que no sea borracha. Oh, ya, ya valió. Oye, entonces, este, bueno, ya para retomar. Bueno, va a ser muy interesante, la verdad es que el evento, ojalá que sí se den, amigos, los invitamos a que si no tienen nada mejor que hacer, no, no es cierto, que se den la oportunidad, aquí está comentando Oscar y quiero aprovechar para los saludos, porque Oscar es el que tienen, bueno, saludos desde el inicio. Nash, saludos, Oscar, saludos equipo, Gaby. Hola chicos. Saludos nadie. Hola amigos, Oscar, tienen que vivir esta experiencia metamorfosis que viene sobre fuego. Angie Salazar, corazones, Nash, corazones, Oscar, también, Abraham, temazcal, bueno ya lo comentamos, Angie pone fuego, ok, sí. Oye, Alex va a haber temazcal y no, va a haber temazcal y no es cualquier temazcal, eh, no es cualquier temazcal. Fíjate que yo conozco el lugar, porque Oscar me mandó las fotos y yo conozco el lugar, yo ya he ido ahí, no al, no a esa cosa, bueno, no a esto. No, porque no hay otro igual. Pero ya lo vi, ese día se estaban aventando y por eso dije, si va a haber consumo, sí, porque estaba el ese chamán, no sé cómo se llama. Pero dejallaban una gallina y dibujaban un triángulo, lo hay con sangre y todo. Sí, sí, sí. Una estrella, ¿no? Un pentagrama. Acá es con borrego, es con gallina, es con borrego. Dice, dice Rosy, como siempre de mi mamá, hola, ¿cómo están? Como siempre un gusto saludarlos y este, y bueno, ya para, para ir también este, haciendo ahí, cerrando un poquito el tema nada más para saber que nos platiquen un poquito en breve, este, qué hace nuestra conductora invitada. Este, también me gustaría que nos dijeran, después de este, si la gente, vamos, no sé si me da a entender, la idea nada más es vivir la experiencia, o alguien también se puede, si se interesar en certificarse, por decirlo de alguna forma, eso también se puede hacer con ustedes. Claro, por supuesto, como te dijimos, pertenecemos a una tribu, la tribu del fuego, Firewalking Latinoamérica, y bueno, nuestro máster, Fernando Daniel Vázquez, está certificando gente ahorita por toda Latinoamérica, justamente 26 del 23 al 27 de abril, en Bogotá, Colombia, hay una certificación para Firewalking Instructor Training, tenemos la que sigue, que es en julio, en Cocoyoc, en México, vienen a México, y por ahí hay otras dos, tres fechas, pero no las tengo exactas, pero es Perú, Canadá, y otra vez México. Pero eso es para certificarse. Para certificarse como instructor de Firewalking. Y más eventos también, donde participa el público en general, que quiera vivir la experiencia, van a tener más eventos. Gracias por preguntarme, John. Sí, claro, obviamente este evento, primera edición de Metamorfosis, y pensamos, pues lanzar, ya está, como ya está casi yendo, ya estamos armando la segunda edición. Exacto, por eso lo pregunto. Sí, pero también como no quisimos dejar a nuestro querido público, sin el evento de una inmersión en hielo, porque hacemos inmersiones en hielo, abajo de ocho grados, y en una tonelada de hielo. También por ahí síganos en redes sociales, ahí están todos los videos, ahí lo pueden checar, y quince días después, más o menos por ahí, estamos abriendo fecha para mediados de mayo, va a haber un evento que se llama Hielo Fuego, donde va a ser caminata sobre fuego, e inmersión en hielo, eso es de un día. José, eso te voy a preguntar, tenemos a nuestro amigo Alberto Farca, no sé si lo recuerdes, que él también hace la inmersión, que imagínate que invitamos a Alberto y dice, conmigo hacen la inmersión sobre el hielo, y después caminan sobre fuego, o primero caminan sobre fuego, y después se meten al hielo, ¿no? ¿Pudiera ser algo así? Puede ser las dos, puede ser las dos. Oye, ya imagino, yo no me meto, pero agarro tantito de hielos, para... Sí, yo los veo, ¿no? Ya lo vi con su copa globo ahí. ¿Tienes una tonelada? Sí. No, está muy bien, ¿eh? Oigan amigos, pues sería importante nuevamente recalcar, y va a ser hincapié sobre las redes, para que la gente ahí las esté monitoreando. Sí, a mí, búscame en Facebook como Manuel Maiz, estoy igual en Instagram, y en TikTok, y bueno, y por supuesto, no olvides buscarnos como Metamorfosis, y regalarnos un like. Yo estoy en Facebook como Angie Salazar, en Instagram, y en TikTok como Angie SM, y nada más. ¿También tienen redes de la marca como Metamorfosis? Sí. Sí, Metamorfosis, así está la página como Metamorfosis. En Facebook. En Facebook, ok, Metamorfosis, ¿tienen página web o algo? Este no, es que la tenemos desactivada por el momento, pero en unos días ya va a estar activada nuevamente. Excelente, excelente, mi querido Alex. No, pues la verdad es que, como siempre, agradecerles la presencia, muchísimas gracias, no dudo y confiamos en que va a ser un éxito, y se los deseamos, por supuesto lo deseamos, y en medida de lo posible estaremos asistiendo, ¿no? Claro, claro. Pero es que se nos complica, ya en serio un poco, lo platicamos alguna vez, eso de no comer, porque la verdad, digo, mejor si comemos, y entonces dejar de comer, no sé John, ¿qué opinas? está, pero yo creo que un día se puede hacer, ¿no? La cosa es, ahí empieza la mentalidad. John es comelón. Fíjate que, fíjate que ahí sí ya estuviéramos trabajando, yo te diría que ahí es donde empiezan, pues parte de las creencias limitantes que uno tiene, ¿por qué? Porque la comida, la comida, la comida viene del ego, nada más viene del ego, el querer comer viene del ego. De los juguetes. De la ansiedad. Sí, de la ansiedad de llenar cosas. Y luego dejar de tomar. Pero rétate, pero rétate, pero rétate, y el domingo que terminemos, hay un hermoso restaurante ahí en Teopantli, y ahí nos echamos. Ahí junto, hay como un laguito. Ahí venden unas cervecitas, amigo rico. Sí, digo que sí conozco, pues no sé, John alguna. No, no, está todo perfecto, pues no dejen de visitarlos en todas sus redes sociales, y pues no dejen de vivir esta experiencia que pinta para hacer un cambio de vida, un cambio de actitud, tanto para su vida diaria, para el trabajo, para la familia, no solamente queda como un hobby, no solamente queda, es una transformación mental para poder incluirlo en su vida diaria, y sean todos mejores personas, ¿no? Claro. Es correcto. Excelente, mi querido Alex, pues vamos también a dar tema ahorita con nuestra invitada, ¿no? Claro que sí, digo, para también ponernos en contexto, no estaba en todo el sentido, y digo, quiero decirlo para que sepamos que vamos a tener que abrirla, digo, en el mejor sentido, no venía preparada, pero Mariana nos acompaña aquí de Palomazo, sin embargo, tiene también información importante, porque hace rato me platicabas, Mariana, primero que nada, igual, bienvenida, felicidades, por estar aquí, y cuéntanos, ¿qué es lo que haces y lo que te dedicas con las empresas? Ok, bueno, yo soy mamá de tiempo completo, tengo dos hijas, soy mamá soltera, y esto me ha llevado a abrirme las puertas de muchas cosas, en mi casa tengo un salón de belleza, donde trabajo, ¿qué haces en el salón de belleza? Ah, pues sí, lo que quieras, lo que quieras, ok, pero es más de cabello, cortes, uñas, pestañas, estilismo, estilismo en general, masajes, órale, pero ya es tipo spa también, o sea, masajes corporales, y de, faciales, ah, órale, ¿dónde está ubicado? ¿Tantricos ahí? También, en Tecama, no, de esos todavía no, todavía no tengo la certificación para eso, únete acá, dan horas, esas certificaciones no, ¿verdad? Pero el otro, podría ser, pero aunado a esto, yo trabajo para una empresa de seguridad de higiene, que se llama Securite, ok, y ellos, es una empresa de consultoría, que hace las consultas a empresas que no están certificadas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, entonces nosotros vamos y damos cursos de capacitación sobre las normas, la Secretaría o lo que requieres para la certificación, aunado a esto, también hacemos evaluaciones de riesgo, evaluaciones de riesgo que van desde seguridad en alturas, seguridad ergonómica, todo lo que tenga que ver con la seguridad dentro de, pues de la empresa, y eso es principalmente a lo que yo me dedico. Ok, ¿dónde se encuentra tu salón de belleza, tu spa? En Tecama, ¿en Tecama? ¿Cómo se llama? Es el Salón Marianas. Ok, ¿tienes redes sociales también de ahí para que sigan tú? Sí, mi red social es Mariana Hurtado, en Facebook y en Instagram. Ok, ok, mi querida. Oye, bueno, pues igual, hay que ir empezando a preguntarle, pero, ¿en qué momento decide una ama de casa? Digo, entiendo, y lo digo en mejor sentido, hay necesidad, claro está, pero, este, ¿por qué pones un salón de estilismo? ¿Y en qué momento, cuál es la relación que existe con la secundaria? ¿Cuál es la relación? Porque son cosas distintas, ¿no? Sí, ¿cuál es la relación con la seguridad de las empresas? Bueno, esto tiene una historia un poco más larga, yo me casé hace como 12 años, bueno, no me casé, me junté con una persona, este, tenemos un plan de vida, yo tengo una licenciatura en enfermería, y, este, yo, cuando me junté con esa persona, decidimos hacer una vida, y él me dijo cosas así como, como las que suelen decir los hombres. No, 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 ¿qué pasó? Fíjate, escucha, escucha, conmigo nada te va a faltar. Ah, chinga, entonces sí lo decimos. Oye, entonces pude haber sido yo. Ah, chinga, chinga. Sí, así me dijo, conmigo nunca nada te va a faltar, tú no necesitas trabajar. Órale, que ya estoy sangrando de la boca, pero. Y así, y así fue, al cabo de, y así fue, nunca te faltó nada. Tuvimos dos hijas, ni necesidad, generamos una empresa, no, sí hubo, hubo muchos días de necesidad, hubo días de muchas bajas, hubo días de muchas altas, entre él y yo, que puedo decir que yo, yo como mujer no me puedo quitar el mérito, porque yo estaba a su lado, porque yo a él lo apoyé en todo, en todo y hasta en lo que no debía lo apoyé. En la recámara, en el sofá, en la, no, o sea, no, yo le llevaba, yo le llevaba a la administración de su empresa, o sea, él es, él es ingeniero, y generó una empresa de ingeniería, que no vamos a decir el nombre, porque. Sí. Esta publicidad no se la merece. porque sería comercial. Ah, Bueno, entonces que queme el tóxico, entonces nada más di el nombre de él. Ah, este, entonces, este fulano. Innombrable. No, me engañó. Que pase el, ah, que desgraciado. Este me engañó, me engañó con una amiga de él, que también, pero la amiga, que también a su vez, que también a su vez, era amiga, bueno, no era amiga, éramos conocidas, porque todos trabajábamos en el mismo, cuando yo lo conocí a él, que no tenía ni un centavo, este, nos conocimos los tres, ella trabajaba en un área, yo en otra y él en otra y él en otra y entonces, pues yo me enamoré y este pendejo dijo que nunca me iba a faltar nada y no sé qué. Y la cosa es que ya cuando, cuando esta vieja le vio el camionetón y la cartera gordita dijo, ah, pues sí, aquí soy. Entonces ellos se enamoraron, tuvieron. ¿Y tú a él le dices amiga? No, nunca fue. Yo creo que. No dices que una amiga tuya. Bueno, yo digo. Amiga de ella, no de él, ¿no? Amiga de él. Ah, amiga de él, yo entendí amiga tuya. qué bien. Amiga no. Entonces, amigas no hay, Entonces, entonces él, él así agarró, agarró, agarró sus coches, agarró su dinero, agarró su empresa y dijo, bueno, pues yo de aquí ya no soy. Y se fue. Así, así en inglés, así en inglés, así agarró, y yo me quedé con una mano adelante y otra atrás y dije, oye, ¿cómo se llama? Porque se acaba de conectar uno que dice, esa es su verdad. Falta mi, falta mi. Seguramente. Ya está pidiendo un espacio también. Está pidiendo permiso. Derecho de réplica. Derecho de réplica. Yo creo que él también tendrá su verdad. De hecho, está aquí afuera, dice que se puede entrar. De hecho, está aquí abajo, queriendo hacerla de pedo. Pero no lo vamos a dejar. Ok, ok. Entonces, este, pues él se fue y yo empecé con el trámite legal porque, pues para mí fue una sorpresa. O sea, él se convirtió en algo que yo jamás me imaginé que pudiera encontrar. O sea, jamás, jamás me imaginé. Sacó todo lo peor. O sea, empezó a decir cosas. Ella misma me dijo a mí, ¿sabes qué? Es que él me dijo que tu hija, la chica, no era de él. Que porque tú lo engañaste mil y cien mil veces y yo no sé qué. Y él y tú y no sé qué. Habló muchas cosas feas de mí. Así es. Y yo encerrada en mi casa así limpiando pisos, lavando ventanas, o sea, ni al caso. Pero bueno, la cosa es que él se fue, se compró su verdad, yo me armé de la mía porque pues ya tampoco tenía, no tenía contexto, no supe ni por qué me engañó, no supe por qué se fue. Bueno, ya después supe, ¿no? Porque esta mujer estaba embarazada y ya tenían planes. O sea, ellos ya hicieron su vida, ¿no? Y yo me quedé en ceros, así en ceros. Yo no tenía ni para darles de comida. Yo no, hacía nueve años que yo no trabajaba. Yo hacía, hacía mucho tiempo que yo no hacía nada. O sea, vayan, yo me dedicaba a ciento por ciento a la hora. De un día para otro así fue. Entonces, un día una amiga me dice, ¿sabes qué? Mira, este, cuando yo tuve a mi primer hija entré en una depresión como complicada y me puse a hacer un curso de belleza. En ese curso de belleza conecté con varias amigas y una de ellas como que compró más material, emprendió un poquito más y me dijo, mira, ¿sabes qué? Me voy a cambiar de casa, mi mamá acaba de fallecer, llévate todo, llévatelo todo y haz algo. Yo no sé, no me interesa que hagas, pero llévatelo. Entonces dije, bueno, ¿qué? Ya. Entonces yo empecé y empecé comprando un espejo, luego una silla, luego un esto, luego un mueble, luego aquello, luego y material y aquí y allá y entonces empezó a ser como más grande. Ya cuando yo empecé a estar como más estable económicamente, porque yo le peleé la pensión, pero o sea, como un perro. Así le dije, y aparte lo que me da. Como perrísima. No. Técnicamente. No, 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 ni perrísima, porque no tenía ni zapatos, o sea, yo en serio no tenía nada, no tenía nada. Este cabrón me dejaba con cuatro mil pesos al mes como la pensión provisional y le decía, güey, no mames, traes una camioneta del año, como por qué, por qué piensas que, no, esto, esto es lo que dice la ley. Con dos hijas. Sí, con dos hijas. O sea, o sea, no manches, mi casa tenía una entrada de más de treinta mil pesos y este pendejo me daba cuatro mil, yo dije, verga, qué voy a hacer, auxilio. Te juro, yo estaba así, pero yo luego llegó la Navidad, yo no tenía ni para los reyes de mis, no, o sea, yo me acuerdo y te juro que lloro, porque, porque en serio conocí la peor versión de esta persona, la peor. Pero, y con la idea de ir ahí, hacer más puntual, porque quedan cinco minutos, ayudanos, bueno, respondiendo a la pregunta, ¿cómo es que haces lo de la empresa? Yo, empecé a, empecé a estudiar una, mi segunda licenciatura en psicología. Órale. Entonces, estoy estudiando a mi licenciatura, voy a la mitad, entonces. ¿tu segunda licenciatura? Sí, ¿cuál es la primera? Soy licenciada en enfermería. sí, sí, te lo habías dicho. Y mi segunda licenciatura es, porque pensé rápido, dije, no, yo me tengo que preparar, porque mis hijas, el día de mañana que este güey se muera, lo atropellen, o que la otra le siga lavando la cabeza y le diga, no, ya no le des nada a esta pendeja, no, no me va a agarrar en la misma que me agarró hace dos, tres años. está muy bien, está muy bien. me puse a estudiar, esto, lo hablo, lo platico con un amigo ingeniero, y me dice, ¿sabes qué? ¿qué tanto sabes de la norma 036? Y yo, no, pues este, ahorita la reviso, te aviso, ¿no? Y me puse a estudiarla, y le dije, no, pues es esto, es esto, es esto, es esto, prepárate una presentación, y ¿cómo ves si das un curso? Tal día, tal hora. Órale. Le dije, pues sí, ojalá, ahorita vemos cómo, sí, así, así, y no, y no, no quiero decir que soy muy buena, pero la verdad es que sí, sí soy muy buena. La verdad es que se ha echado para adelante, y eso es bien importante, o sea, yo. Si has sacado a dos niñas adelante, el mundo te queda. Volver a, volver a entrar en la, a la empresa, volver a entrar al ámbito laboral, volverme a arreglar, a verme como yo era, antes de mis hijas, antes de mi fracaso matrimonial, a mí me dio, pero para arriba, y entonces mi trabajo habló sobre eso, no, al principio solo fue uno, luego ya eran dos, luego ya eran tres, luego sabes qué, necesito esto, análisis de riesgo, hay que hacer, la secretaría nos está pidiendo, vamos a hacer, y entonces me he llenado de, mucha experiencia, en cuanto a la seguridad de higiene, de las empresas, y en cuanto a la secretaría de trabajo, entonces, pues esto es lo que me, así ha sido el recorrido, rápidamente. Pues que podemos decirlo ahorita, ya en unos breves minutos, la verdad es que, bueno, de mi parte, digo, no sé de ustedes, pero felicidades, sin duda eres una mujer, emprendedora, y mucho éxito, que sigan saliendo para ti bien las cosas, algún último mensaje, y tus redes, ya para terminar, porque ya estamos despidiendo el programa. No, pues yo creo que el mayor mensaje, es que si tienen la obligación, de salir, y de ser felices, o sea, yo creo que nuestra mayor obligación, como personas, es ser felices, cuando tú te eres infiel a esas creencias, es cuando empiezas a perder terreno, y empiezas a perder, a perder, a perder, y ni siquiera te das cuenta, entonces primero tienes que saber, que tú eres feliz, y agarrarte de, las oportunidades son calvas, o sea, agarrarte de, si, a mí me, de verdad, o sea, mi amiga me dijo, toma ahí está, y yo dije, bueno, ahorita veo, ahorita veo cómo le hago, y mi amigo me dijo, igual, ¿cómo ves? Sí, jalo, lo que sea, como sea. Está chingón, la verdad, qué padre, qué bonita actitud ante la vida, que le eches ganas, en los momentos de crisis, y de más dificultad, porque te dejaron en una situación bien complicada, bien difícil, y la verdad, mi admiración, mi respeto, la verdad es que, espero que también, que te dedicaras más a dar voz, a este mensaje que traes, para tanta mujer que necesita también, que abra los ojos, ¿no? Porque queremos mujeres grandes, empoderadas, y siempre lo hemos dicho, nosotros, ARTV Show, tenemos siempre esa labor, de apoyar siempre a las mujeres, ¿no? Gracias. Tus redes, bueno, los que puedas dar. Mariana Hurtado, en Instagram, y en Facebook. ¿Y Lonely no dijiste? No traigo Lonely. Ah, todavía no, perdón, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Está en el tinturo de emprendimiento. Cualquier mujer emprendedora, puede buscar el recurso, nada de mierda. No soy tan emprendedora. Todavía, todavía. Acuérdate que aquí estamos, para que rompan límites, ¿verdad mi querido Manuel? Igual un mensaje, un par de minutos. Así es, pues el último mensaje, retomo un poquito lo que estaba diciendo Mariana y la pregunta que me había hecho y es, pues todo lo que necesitas está dentro de ti y si en algún momento por ahí estás pensando en hacer alguna inversión o tu vida está atorada o no sabes hacia dónde vas o el camino, pues te aseguro, te aseguro por experiencia propia en todo este año que yo he vivido que la mejor inversión pues está en ti, ¿no? y entonces cuando tú vas a este tipo de eventos sí o sí, pues es como cuando empiezas a ver la vida, la estás viendo así y entonces empiezas a aperturar el embudo y empiezas a ver cosas que no estabas viendo, ¿no? Entonces, pues te invito a este 27 y 28 de abril y por ahí digo, pues a que regales amor y te conviertas en amor. Eso. Gracias. Mi querida Angie, un último mensaje a todo tu público. Pues yo creo que el mensaje que yo les quiero dar o compartir esta tarde pues es que toda la vida es un aprendizaje, nunca, nunca terminamos de aprender, siempre todas las circunstancias que se nos presentan pues son para algo, son para aprender, para avanzar y pues para seguir creciendo. Hoy agradezco pues el haber tenido este espacio con ustedes, realmente me siento muy honrada, me siento muy feliz y pues espero que nos puedan acompañar y reclamen sus dos por uno. Eso. Gracias. Y ya para finalizar, yo de mi parte, ya que están agradeciendo, quiero agradecer a la vida, a nuestros padres padres porque la semana pasada me dio la oportunidad de viajar, creo que por primera vez porque para los que no sepan mis papás son separados, la semana pasada viajé con mi papá y con mi mamá al mismo tiempo y los estuve a ellos dos juntos disfrutándolos, muchísimas gracias papá, mamá. Saludos también a Cinta Almaraz, mi suena y Katita, mi hermano y pues nada más, gracias. Excelente amigos, pues la verdad es que también me nace de darles un mensaje de aliento a toda la gente que no la esté pasando tan bien, la verdad es que todos los temas que se trataron son muy inspiradores, la verdad es que mi gente bonita ustedes pueden, échenle huevos, échenle ganas y échenle para adelante porque todos pueden, dedíquense a lo suyo, cuando estén en momentos de más crisis, dedícate a ti, florece, sana y emprende. Soy su amigo John Ruiz, les mando un fuerte abrazo, tengan una semana muy bonita, mi gente bonita, no dejen de visitarnos en arretvshow.com.mx en trajesjohn.com y bueno pues, nos vemos la próxima semana, recuerden que tenemos una cita en punto de las seis de la tarde, recuerden que nosotros somos ARRE TV SHOW RADIO es momento de despedirnos, pero no te preocupes, nos escuchamos durante la transmisión de la próxima semana.